bueno chicos como están sean bienvenidos la verdad es que estoy grabando este vídeo hoy mismo hoy viernesito 25 que ha salido el juego de resident evil y aquí tenemos nuestro paquetito que lo voy a escapar en un momentito más vale este pues nada espero que les vaya a gustar el juego lo acabo de comprar me gusta estoy animado la verdad es que bellísimo juego he visto muchas cosas me he tratado de abstener de no ver nada más este espero el vídeo les guste voy a hacer el unboxing un poquito y pues éste nada más y es lo único que quiero subirles no quiero subirles más de esto porque a partir de la voy a jugar a partir de hoy estoy grabando como a las 8 de la noche estoy grabando esto y éste me ha dado un poquito de espacio esposa está cuidando la niña y pues estoy desesperado vale este ya quiero instalarlo y puedes empezar a grabar y pues nada espero les guste y vamos a ver el unboxing y pues nada más vamos bueno chicos después de haber visto ese intro pues la verdad es que estoy bastante emocionado porque voy a destapar 15 años después el remake de uno de los juegos que me hizo crecer y como ya comentado en otros vídeos pues hizo me hizo elegir el nombre de mi hija y la verdad me trae muchos recuerdos aquí tengo a mi amiguito asuna y a mi amiguito y a mi tanque de valquiria chronicles acompañándome y la familia va a seguir creciendo no es la versión coleccionista me hubiera gustado tener la versión coleccionista y tener a mí a mi león aquí al lado mi figurita de león aunque personalmente leo me agrada siempre tengo más preferencia por 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 clare y pues vamos a ver cómo como este cómo se llama cómo se hace el unboxing aquí tenemos el juego se supone que en la edición deluxe de hecho la edición deluxe como pueden ver aquí aquí lo voy a mostrar la cámara es la edición de lujo vale pues no hay tanto que misterio que buscarle vamos a empezar a abrir a ver qué tiene como ya dije me hubiera gustado que fuera la versión de coleccionista espero sin algún momento lograr conseguirla y traérselas al canal pero por lo pronto no había que escoger y pues esto es lo que había la he comprado por amazon como pueden bien pueden ver aquí y este y pues vamos a ver nada más que tiene y quería yo mostrárselas para ya poder instalarlo vamos a abrirlo aquí nos trae este el disquito de blu-ray vale aquí está para que usted lo vea aquí está miren está bonito está hermoso trae el dibujito de la de la maquinita de toda la vida de resident evil una cinta o no sé qué carajo sea a la pistolita sonido dolby y algunas cositas más vale a un archivo de resident evil aquí en esta parte trae un archivo aquí está en esta parte de esta parte de aquí a ver dónde está aquí en esta parte es un archivo aunque no se ve mucho y pues bueno voy a volver a poner la cajita este hay otras cositas que también quería mostrarles bueno aquí está el el voucher citó de el código viene como en francés no sé cómo extra dlc pack un voucher este se puede cambiar no les voy a mostrar el código porque no quiero que sea mi código este y pues bueno las notitas de toda la vida que trae aquí el boucher citó por aquí en la de la garantía y demás para que usted la vea si la quiere ver no hay mucho que enseñar volvemos a meterle aquí lo que sí quiero enseñarles que trae trae esta versión si no mal leí es que trae una portada reversible vale vale en este caso tenemos a león vale aquí tenemos a león que esta es la portada que que lo hace un poquito especial por ser deluxe aparte del voucher de la de los dlc que realmente no es la gran cosita y trae la portada reversible que básicamente es casi lo mismo en este caso pero donde se me olvidó mostrar la otra de león aquí está completita vale esta es la de león completita aquí está león claire como pueden ver sherry en la parte de atrás con nada y león peleando con otro monstruo y en la parte reversiva tenemos a claire vale tenemos a creer con el escenario de él es un modo más para acá porque aquí está aquí está con el escenario de ricon city hecha pedazos vale y ahí como suplicando y su pistolita en la mano y su collar me imagino que ese de chris o el de sherry dependiendo si el caso la opción y bueno vamos a poner esto de portada original porque me gusta más esta portada que la otra se me hace un asco la otra la verdad lo que sea de cada quien vamos a meterla para que se vea bonita a ver cómo se ve y vamos tirando para el juego vale lo ponemos está así queda la portada así va a quedar vale queda así con la portadita de claire y queda con el diseño atrás de la ciudad y bueno chicos pues éste ha sido el boxing pequeñito del juego no es la versión deluxe y no es la gran cosa pero pues en el vídeo que quería subir hoy y pues bueno vamos a regresar a la otra cámara y vemos qué pasa vale bueno esperando ya que les haya gustado ese pequeño corto que hice espero le ha gustado el unboxing chicos y les agradezco que sigan aquí en el canal la verdad es que me hace ilusión poder jugar este juego después de tantos años de recuerdos este juego lo jugué tanto como no tienen idea inclusive ya vieron los vídeos sé bastante del juego y espero que me llevo me lleve una grata sorpresa aunque he empezado a ver algunas cositas pequeñitas porque el hambre era demasiado por saber cómo era el juego pues bueno este pues pero les vaya a gustar espero jugarlo eso sí ya debajo de ahorita les digo que se vayan esperando que van a ser muchas muchas horas de juego porque tengo que pasar los dos lados en total son cuatro lados posibles el lado a de claire y el lado b de león que van juntos y lado a de león y el lado b de claire o sea que son bastantitas obviamente si veo que la en la disminución de vistas empieza a ocurrir pues dejaremos de traer más este más de este vídeo pero por lo menos yo sí personalmente me lo voy a aventar por lo menos el lado original que es el lado de claire primero y el lado secundario de león si se los voy a traer porque esa es la historia real del juego la otra pues como una alternativa aunque más o menos han diseñado diferente forma los otros al final son distintos para cada uno así que bueno espero les haya gustado chicos no me queda más que decirles que si ya han llegado hasta aquí muchas gracias gracias a todos los suscriptores que se han adherido a la página gracias a todos los que me siguen me comentan agradezco que estén ahí me encontrado a 23 personas que me han mandado al carajo inclusive por por lo que hago por mi canal y demás y mi hermana que va está jodiendo y que la voy a invitar ratito a ver si está conmigo un ratito y este ahí acaba de llegar a estar jodiendo y pues bueno este les agradezco y me siento un poquito mal por esas personas que me han insultado me han dicho que algo con tres pepinos lo que quieran les recuerdo chicos y les gusta mi canal y contenido estaban aquí porque ustedes quieren y les agrada lo que hago si no les gusta pues este tampoco los voy a insultar porque no es mi forma de ser no es mi forma de trabajar más que más que nada por mi trabajo primario que es donde realmente obtengo el dinero para estos juegos para que después sigan viéndome no me permite ser ese tipo de personas claro si hay personas para llegar un momento que a lo mejor me va a fastidiar alguno y probablemente le conteste pero no lo hago con la intención de lastimar a nadie y por último ya porque se me está haciendo largo vídeo nos vemos en el juego espero vean mañana vean mañana ya lo que es el recién évil empezando por lo menos el primer capítulo de 50 minutos espero subírselo y nos vemos espero que disfruten el juego y sigan desvirtiendo salgan a su princesa y nos vemos cuídense cuídense bien traigan más gente para el canal porque sigamos creciendo me ayuda muchísimo de corazón esto es para ustedes y para solamente para ustedes y ustedes son los que me ayudan a seguir con el canal y nos vemos la próxima adiós gracias por visitarnos si te ha gustado el vídeo suscríbete deja un comentario y activa la campanita si no el zombie malvado pierde vendrá por ti gracias